Bueno y ahora lo prometido vamos con uno de los libros que está escrito por Graciela Valladares, Adriana Salvo y María Teresa de Fagó, se llama Insectos y justamente tiene que ver con este complejo mundo de estos insectos, de individuos solitarios, de a veces que se forman en sociedades organizadas realmente y bueno y además sin dudas se trata de uno de los libros sobre insectos de mayor alcance y actualización disponible en nuestro idioma, se lo presentamos. Estamos acá para presentar nuestro libro Insectos, guía completa para explorar su mundo, es un libro que surgió como una iniciativa de los integrantes de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales que hicimos en realidad plasmar toda nuestra experiencia dictando esta materia de la cual Graciela Valladares fue su titular por casi 25 años, entonces realmente teníamos bastante experiencia en el dictado de teóricos y de prácticos. Por otra parte, sabíamos realmente que no había un libro similar de estas características en castellano que abarque tanta temática relacionada con insectos, tanto aspectos relacionados con su taxonomía como aspectos ecológicos, que son todos insectos propios propios de la región tomados por fotógrafos profesionales que han hecho un excelente trabajo. Por ahí las fotos no son muy grandes porque tuvimos que ocupar mucho texto en el contenido. Realmente es muy variado el contenido que tiene. En la última parte vamos a encontrar una clave para identificar insectos de la región, tanto a nivel de órdenes como a nivel de familias. Esta clave es ilustrada, cada uno de los dilemas tiene ilustraciones que permite reconocer fácilmente las características de los insectos y poder identificarlos. Como sabemos, los insectos es uno de los grupos más amplios del planeta. Más de la mitad de las especies del planeta son insectos y tienen una gran importancia a todo nivel. Entonces, creemos que realmente cualquier persona que se dedique a la biología o a temáticas similares, le va a venir muy bien este libro, no solo por estar en castellano, sino porque toca toda la gama de aspectos que tienen que ver con la entomología.